Aunque según los comerciantes de ropa, zapatos, carteras, correas y otros accesorios de segunda mano, las ventas iniciaron por los suelos. En la avenida Duarte con París se observa a las damas realizar compras sin aplicar ninguna medida para prevenir el contagio de COVID-19 durante sus visitas a distintos puntos. Cosa que necesitaba, necesitaba venir a comprar y representaba la oportunidad. En esta área comercial donde la gente acude a buscar mercancía de paca a bajo costo, intentamos hablar con mujeres que se agrupaban para seleccionar las piezas de ropa de su gusto, pero su actitud fue de rechazo. ¿Para qué estás comprando? Estoy mirando a mí. ¿Qué le motiva venir a comprar paca un día como hoy? Para quienes transitan por este punto de venta es de criticar que en medio de la crisis sanitaria por la pandemia, la gente se preocupe por dar prioridad a la compra de ropas usadas. ¿Con qué razón tiene alguien necesidad de comprar ropa usada en este momento? Necesario es cualquier tipo de medicamento, cualquier cosa de comida, pero ropa no es necesario. En este segundo día después de la apertura gradual de la economía, ya dos meses de que los vendedores suspendieran la comercialización de mercancía, que en su mayoría se exhibe a la intemperie y en el suelo. Estos insisten en que su situación es crítica. Todavía no he empezado a comprar. Está muy lejos. No hay coger. Está marchando bien, porque ellos no están aglomerados. Tienen miedo de aglomerados. Vienen uno, vienen dos y así. Se mantienen un poco distanciados. En los establecimientos más formales, la ausencia de protocolo para evitar el coronavirus también es nula. Durante el recorrido por otros puntos donde se acostumbra a vender pacas los fines de semana, la actividad comercial no se observó, como es el caso del mercado de pulgas del kilómetro 12 de la carretera Sánchez, donde se espera que las ventas sean retomadas este domingo como de costumbre. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.